Muy buenos días nakamas y bienvenidos a la reacción del capítulo 998 del manga de One Piece del cual en esta ocasión no sé absolutamente nada de él estos días estoy tan tan ocupado que apenas tengo tiempo de entrar en Twitter por lo tanto no he podido leer ni siquiera opiniones de gente a la que sigo sobre si el capítulo está bien, sobre si no está tan bien o qué así que en esta ocasión voy completamente a ciegas bueno en la miniatura de Manga Plus he visto que aparece Marco pero bueno también apareció en el pasado capítulo así que tiene sentido que también lo haga en este por lo tanto recordándoos que no puedo poner imágenes del manga por cuestiones de copyright y que yo leo los capítulos los domingos en lugar de los viernes que es cuando se filtra porque es cuando sale de manera oficial y legal en Manga Plus comencemos directamente a leerlo capítulo 998 especies antiguas ni idea de a qué se puede referir la verdad pedido en el relajado escuchando música junto a un gato por X5GO bastante divertida esta portada como suelen ser el gato está abrazando a Enel y Enel tan tranquilo, tan como apaciguado es súper extraño de verle y también gracioso al igual que el ratón que está ahí, muy buena portada pero bueno, pasemos con el capítulo el poder de un Yonko desafía a la naturaleza ¿qué? ¿que Onigashima está volando? ¿y no se cae? ¿Caida también puede hacer eso? se preguntan incluso los piratas bestias es más, ¿qué hace aquí Marco el Fénix? ¿de parte de quién está? ¡Kiaaa! ¡Chupper! oh, lo que comenté vemos como Marco, bueno yo comenté que iba a quemar a los que estaban afuera pero vemos como directamente Marco con su fuego está quemando a Chuper para quitarle el congelamiento y puede que incluso curarle del todo por las propiedades del Fénix veamos oye, dice Zoro ¿Broke también se queda como un poco mosqueado? ¿está caliente? pregunta ¿Zoro le intenta cortar? y Brook también, eh tanto Zoro como Brook han ido a atacarle pero Marco lo ha esquivado sin un solo problema evidentemente ninguno de ellos le ha atacado, seriamente y Chopper se queda como sorprendido ¿eh? pero, pero si no estoy sufriendo ¿eh? está ardiendo pero no quema se ha detenido a una temperatura justa para detener el virus ¡Doctor Chopper! ¡oh! ¡los Minx estos! ¿está se... Tristan era de la que estaba enamorado Chopper? o era otra ¿Doctor Chopper? ¿eh? se queda como sorprendido Chopper ¡ah! Miyagi Tristan ya está la lista de manufacturación de la medicina rápido venga nosotros también ayudaremos tribu de los Minx Doctor Miyagi enfermera Tristan gracias estando dentro de la torre podré eh podré centrarme en la medicina ¡wow! ¡ya! vemos como justo los demonios van a pasar a atacar a estos Minx ¡wow! es un grupo de demonios de hielo ¡wow! huyan los dos pero Marco parece que va a entrar en acción esto está repleto de enemigos dice lluvia de brasas y lanza fuego vamos su fuego a todo Cristo a todos los que están ahí ¡puala! quemados entre muchas comillas con su fuego ¡wow! ¡ya! ¡quema! 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 ¿qué? ¿eh? no quema tanto es verdad se me está quitando el frío del cuerpo ¿eh? ¿qué estoy? vemos como los que ya parecían estar completamente perdidos se están recuperando entre ellos uno de los jefes yakuzas el jefe o masa ha recuperado la consciencia tal y como dijiste esto lo saca de su locura pero como se me agoten las energías volverán a convertirse en demonios entonces tiene que estar soltando fuego constantemente Marco muchas gracias Miyagi ¿estás bien? ahora pasamos con Chopper Marco uy con Chopper con Queen Marco ¿a qué ha venido ese desgraciado? no te metas en donde no te llaman oigan dense prisa y roben los anticuerpos de vuelta el enemigo no tiene intención de ayudarles ¿eh? supongo que tiene razón le contesta a uno de sus subordinados demostrando que son gilipollas muchas gracias aprovecharé este momento para hacer una producción en masa de la medicina dice Chopper más o menos entendí la situación raro no le dice Marco hay que ir a la azotea iremos volando se queda se queda como sobre plan que me va a llevar a la azotea robin también se queda como un poco no la verdad es que la expresión de robin es difícil es como que no se acaba de fiar del todo pero es Marco así que me cuesta creer que no se fie de él ustedes no son unos cualquiera que puedan perder el tiempo luchando contra estos debiluchos ¿no? pero hay que ayudar a Chopper dice Brook entonces van a subir los tres ¿eh? no solo Zoro como yo creía no te preocupes esqueleto nosotros protegeremos al mapache dice el viejo Gióforo son los jefes ayúdennos por favor espera desgraciado uff uff dice Apu cierra la puerta les dice Chopper mientras Apu le persigue devuélvanme los anticuerpos si los pierdo será el fin de mis días mira que es pesado supongo que esta es la silueta de Diez Drake que va a detener a Apu ¿no? efectivamente se ha convertido en bueno lo pone aquí antiguo miembro de los seis voladores Diez Drake Ryu Ryu no Mi especie antigua modelo Alosaurus se ha convertido en su forma Alosaurus completa y de un mordisco ha capturado a Apu de hecho le ha capturado y el mordisco no solo ha sido para capturarle sino que parece ser que incluso le ha hecho sangre así que le ha llegado a ir gritan todos Drake lo sabía se ha ido al bando de los enemigos vemos justo a Drake detrás de de los jefes yakuzas mola bastante esta viñeta y ahora lanza Apu al suelo si de verdad confían en mi como aliado dejen que me encargue yo de esto y ustedes váyanse dice Diez Drake parece que tienes un talento innato para apostar por el caballo ganador ¿eh? le dice Zoro esto lo dice por algo más allá de por evidentemente la situación de ahora en plan vamos a ganar somos los putos amos así que has hecho bien en juntarnos con nosotros es porque Drake ya había hecho algo así anteriormente o simplemente es por eso que si simplemente es por eso no me quejo es decir quedan muy badas y encaja perfectamente con lo que Zoro diría pasamos con Jinbei y Luffy dentro del castillo cuarta planta puede que Sanji haya sentido la presencia de un enemigo fuerte y por eso se haya detenido en la tercera planta ya veo mi haki de observación todavía no es tan bueno dice dice Luffy recordemos que el haki de observación eh ampli vamos no tiene únicamente una habilidad sino que tiene varias habilidades mira de hecho en inglés dice eh porque por si acaso no me piaba del todo así que iba a mirarlo y dice todavía tengo mucho que aprender del haki de observación más o menos algo bastante similar eso recordemos que el haki de observación tiene lo de poder predecir el futuro o esquivar y todo eso y el detectar a la gente son habilidades distintas incluso ahora mismo creo que hay otra más que no recuerdo a bote pronto por lo tanto incluso dentro del haki de observación te puedes especializar más en una cosa que en otra así que en este aspecto supongo que Luffy está admitiendo que a la hora de calcular la peligrosidad de un enemigo o la gente que le rodea Sanji en esto es más bueno que él no implica que en ver acciones en futuro Sanji también lo sea puede serlo puede que lo veamos en un futuro cuando Sanji se ponga a pelear en condiciones pero de momento lo que yo quiero decir con esto es que esta frase no confirma eso dicen bueno supongo que son usuarios Zuan dicen algunos enemigos que están rodeando son felinos que están rodeando a Jinbei y parece que en esta planta también tendrá que quedarse atrás uno de nosotros yo te abriré el camino tú sigue adelante Luffy dentro de la cúpula pasillo central de la torre derecha general del Franky Shobun intuido a que se refieren ah vale general launcher que es el nombre de un ataque del Franky Shobun vemos una explosión wow gritan algunos pero parece que han conseguido detener la explosión ¿no? con el escudo parece que el escudo se ha quedado un poco destruido pero los de atrás están más o menos bien así que la labor del escudo ahí está apártense chicos dice Sasaki ¿eh? se sorprende Franky oh ha pasado a transformarse en su forma vamos en su zuan porque es como que vemos la silueta de un animal pegando pegando al Franky Shobun oh el triceratops mola 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 me gusta no te lo tengas tan creído oh señor Sasaki acabe con él un triceratops un triceratops joder triceratops se pregunta Franky seis voladores Sasaki Ryu Ryu no Mi especie antigua modelo triceratops joder triceratops es que como triceratops o triceratops porque a mi me suena más que tiene una P pero muy 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 guapa es decir esta Akuma no Mi tenía que salir y a Sasaki la verdad es que le queda muy pero que que muy bien así que mola mola bastante por cierto como curiosidad esto supo que algunos no lo sabréis otros sí pero a Oda le gustan los dinosaurios desde niño en plan de niño jugaba un montón con los dinosaurios y según ha comentado en varias entrevistas él siempre ha estado muy muy pendiente de todo el tema de los dinosaurios por eso creo que ahora mismo debe estar disfrutando muchísimo dibujando este arco al poder haber tantos usuarios de de zoan prehistóricas que de hecho me acabo de dar cuenta que probablemente especies antiguas se llamaba el capítulo provenga de eso veremos más transformaciones de tan prehistóricas y yo no me quejo sería genial ahora no tienes nada que hacer le dicen los subordinados de Sasaki a Frankie con que una fruta de dinosaurio prepárate para enfrentarte al ser vivo más fuerte que ha existido dice Sasaki el Triceratops era el dinosaurio más fuerte de todos en serio que por cierto esto bueno iba a decir una tontería iba a decir que esto confirma que en One Piece existieron los dinosaurios pero esto ya lo sabíamos por el arco de Little Garden ¿no? dentro del castillo tercera planta sala del banquete oh esto es lo de Sanji ha huido no no hay forma de escapar oye espera por cierto resulta que esta chica si que es la que dije yo que era que apareció en el principio de Wano enseñándole a unos hijos la que pues ahora mismo parece una serpiente porque está estirando su cuello que tiene la habilidad de una serpiente habrá que ver si natural o si una vamos a ver la zona prehistórica de Black Maria espera le dicen pues las mujeres que le están persiguiendo a Sanji oh no no huyas esto supo que lo dirá Black Maria ¿no? por aparecer corazoncitos oh ¿eh? dice Sanji sorprendiéndose vamos a ver a Black Maria madre mía ¿pero esto qué es? oye ¿no dijiste que yo te gustaba? dice Black Maria ufufu quédate contigo para siempre yo seré tu ama a ver seis voladores Black Maria Kumo Kumo no Mi especie antigua modelo Rosamigare judir Braubogeli mmm entiendo que una araña que existió en la prehistoria supongo no me mola tanto como estás aquí no os voy a mentir de hecho me hace bastante gracia la cara de la araña más más que intimidarme por cierto ahí ah no vale pensaba que en un momento eran los pechos lo que se le veía a Black Maria porque por la situación en la que se encuentran deberían de caérsele más pero bueno tampoco vamos a quejarnos muchos en este aspecto y el resto que son todos serpientes porque aparecen no sé muchos o con la lengua super larga cuello alargado una vemos como está transformada en serpiente curioso la verdad es muy gracioso la transformación de Black Maria rara de narices pero es muy graciosa por cierto la Jolly Roger que tiene ahí que es porque no es la de los piratas bestias no es la suya propia en el caso de que tuviese una banda pirata antes y era la suya se parece un poco a como sería el cráneo no si definitivamente es la suya porque salen los dos palos que tiene aquí de adorno así que si es la suya tengo que irme pero dice Sanji mide donde mide una chica una chica una chica esto es el paraíso absorbamos a este tipo gritan las mujeres estas aquí evidentemente es que lo primero a lo que se me da la vista es a las transformaciones 6 voladores neko neko no mi especie antigua model dientes de sable ojo joder pues un poquito más épico para ser el dientes de sable es decir no está mal mola la transformación pero parece un gato gordete o un tigre gordete es que ni siquiera parece tanto un tigre bueno claro pues que los dientes de sable no tenían las marcas tales como las tienen los tigres no es como tendría creo que en color esto va a ganar más que en blanco y negro pero es que parece muy gordete tío que es es que más que intimidar también me hace mucha gracia aquí Jushu con su akuma no mi dentro del castillo cuarta planta cafetería gatuna vaya sombrero de paja se fue seguro que le da problemas a Kaido dice Jushu podrían dejar de meterse con nuestros subordinados el Shichibukai Jinbe el caballero del mar que infantil eres le dices a Saki y vemos pues eso pues a sus a los miembros de su banda pirata que bueno vemos a uno que no sé si tiene la smile del león que tiene dos brazos ese pavo ¿no? o si es su akuma no mi natural luego también como una especie de guepardo a la derecha y el resto sí que parece que están sin sin transformarse curioso es que me imagino ahora que Oda lo ha tenido que disfrutar muchísimo dibujando este capítulo porque el capítulo a mí me da la sensación de que transmite como muy buen rollo como gusto por querer hacerlo ahora soy el timonel de la banda del sombrero de paja ¿podrías llamarme correctamente? le responde a Sasaki por supongo haberle hecho a Jinbe el Shichibukai Jinbe el caballero del mar que técnicamente sigue siendo es decir que se haya convertido en un iguara no quita que haya sido eso así que pero bueno decir esa frase por parte de Jinbe también queda bastante bien lo siento es que ya nos encontramos cuando todavía eras un Shichibukai ¿en serio? parece como que se sorprende bueno da igual si me mostraras tu cara real lo mismo te conocería no pienso mostrártela así que aquí Oda ya nos introduce que claramente vamos a ver algo del pasado de Hushu supongo que veremos también del resto de los Tobiro pues creo que sí la verdad porque en estos aspectos Oda como por ejemplo recordemos el caso del señor Pink cuando quiere desarrollar la historia de un de un subordinado fuerte por decirlo de alguna manera aunque lo hagan muy poco tiempo en uno o dos capítulos lo suele hacer muy muy bien así que a mí al menos me interesaría bastante que uno o dos capítulos de esta guerra estuviesen se invirtiesen en los pasados de los Tobiro sobre todo en el de Hushu que parece que hay relación con Jinbe muchas ganas espero que veamos más de esto y ahora pasamos con Ulti y con Page One Onigashima fuera de la cúpula han aparecido dos dinosaurios son enemigos son los seis voladores no pienso volver a leer los modelos de esos Akuma no Mi ¿a dónde fueron? pregunta Page One con respecto a Nami y el resto supongo que ese es el el mono grande no me acuerdo ni cómo se llama ni cómo es su nombre más científico por decirlo de alguna manera bueno científico poco no es más mitológico pero bueno ya me entendéis le voy a partir la cabecita en dos a esa mujercita dice Ulti dentro de la cúpula almacén aquí no vendrá nadie un dragón ¿qué es esto? una estatua de un dragón le dice Yamato Momonosuke en el pasado estaba en la entrada de la isla pero como mis amigos la rompieron la dejaron aquí tirada tus amigos tus amigos sí hace unos años vino un hombre a matar a mi padre y vemos la silueta de Is con usando la mera mera no mi unas llamas se alzan en sus recuerdos continuará ojo eh porque bueno el siguiente capítulo como ya se sabía el 999 el domingo que viene ojo porque tiene pinta de que el siguiente capítulo va a ser flashback ¿no? de de Is yendo a Wano en plan yendo a atacar a Kaido ojito que el capítulo 1000 puede ser muy diferente de lo que nos podemos llegar a estar imaginando un capítulo 1000 en un flashback en un flashback de Is sería muy curioso desde luego porque es eso tendría que haber alguna revelación yo creo que bastante importante para que fuese digna del capítulo 1000 pero ahora mismo muy interesante el punto en el que nos hemos quedado siendo bastante difícil de ver por dónde va a avanzar en los próximos capítulos Oda más allá de supongo como he dicho mostrarnos el pasado de Is pues bastante bien el capítulo bastante bueno no es uno de esos que es súper épico pero joder creo que es de bastante interés todo lo que hemos visto y sobre todo a mí al menos me ha resultado muy entretenido como he dicho he sentido mucho como que Oda se lo pasaba bien dibujándolo y escribiéndolo y eso de alguna manera ha conseguido llegarme supongo que eso por los estilos tan característicos de dibujo que tiene Oda en sus personajes etc así que estoy bastante satisfecho con este capítulo y creo que eso es todo lo que tengo que deciros así que si os ha gustado agradeceré muchísimo que le deis un buen me gusta ya está dentro de unas horas con la review bueno